Es brutal, se devalúa la moneda un más de un 50%, los precios de la luz van a subir, los del agua, los de los carburantes, la inflación, adiós a la obra pública, se recorta el gasto en más de 20.000 millones. Todo este panorama, y sobre todo lo que pudo ocurrir a partir de ahora, necesita un análisis en profundidad que pedimos a nuestro economista de cabecera. Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. A ver, todas estas medidas, y más, que están ya anunciadas y que se empiezan a poner en marcha, a corto y medio plaza, ¿cómo van a dejar Argentina al país? ¿Cuál va a ser el efecto de eso? A ver, ahora tenemos una foto de un país quebrado, ¿no? Es lo que ha heredado mi ley. A partir de ahora, con este plan de choque, ¿qué? ¿O qué crees que va a ocurrir? Bueno, yo creo que es bastante una incógnita saber lo que va a pasar dentro de tres meses, porque lo que no sabemos es, tal y como has apuntado estas medidas, el efecto que van a tener en la calle. Es decir, estas medidas van a implicar un aumento, además esto lo ha reconocido el actual ministro de Economía, el que era presidente del Banco Central, van a implicar un aumento de la pobreza, van a implicar un aumento de la desigualdad. Simplemente, como ejemplo, un billete de autobús que costaba 45 pesos, puede que llegue a costar 700. Es decir, es una situación, es una incógnita. ¿Por qué? No olvidemos que los sindicatos argentinos son durísimos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y potentísimos. Entonces, si no se logra, de la forma que sea, comprar la paz social, es una incógnita lo que va a suceder. Claro, la gran pregunta es, bueno, pero se veía, o sea, las dos grandes preguntas. Se veía que Argentina iba hacia una situación de quiebra económica. Entonces, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional le realizó un préstamo al gobierno de Macri por 44.000 millones de dólares? Bueno, esa es una pregunta que alguna vez no responderán. Pero, evidentemente, la realidad es que hoy no puede Argentina pagar ese préstamo. En consecuencia, el Fondo dice, cuidado, si Argentina no paga y Argentina quiebra, en primer lugar, evidentemente, Argentina, su credibilidad desaparece, pero también la nuestra. Entonces, yo creo que, de alguna forma, Macri ha sido el elegido para encarrilar esta situación económica. Lo que pasa, lo que sucede, es que, insisto, no sabemos cómo va a reaccionar la calle. Porque, una pregunta, Santiago, si no se consigue la paz social, digamos que si Argentina acaba, no sé si el verbo sería ese, pero si acaba colapsando, digamos, ¿cuál sería el impacto en la economía mundial? Es decir, ¿qué peso tiene Argentina en el mapa económico internacional? Bueno, hay que tener en cuenta que Argentina es uno de los principales productores de soja del mundo. Aparte de esto... Y de carne, ¿no? También. Y de carne. Produce petróleo. Hay inversión extranjera en Argentina. Esto haría que la oferta mundial de muchos productos disminuyera. Con lo cual, esto sería una nueva tensión para los precios. Es decir, que Argentina colapse al margen de lo trágico que sería para la población argentina, evidentemente, esto implicaría también un malestar o un empeoramiento de la inflación mundial. Santiago, hablando de la respuesta en la calle. Claro, yo estoy acordándome estos días de la época del Corralito. Sí, sí, claro, claro. Hablamos de un país que tuvo cinco presidentes en once días. Aquello generó una ola de... Bueno, mucha gente salió del país. Y, evidentemente, va a ser clave la respuesta de los sindicatos. Un amigo me decía hace poco, prepararos para paros en las carreteras, sindicato de transportes que tiene mucha fuerza. ¿Eso lo ves, más allá de que al final, mi ley aguante o no, lo ves factible a corto plazo? ¿Que esto acabe generando una ola de personas que abandonan el país? Bueno, yo estaba hablando con personas argentinas. Un colega mío argentino estuvo trabajando en Estados Unidos 15 años. Ahora está en Alemania. Tiene familia en Argentina. Gran parte de su familia se va a ir. Ya lo he dicho, que se va a ir. Claro, evidentemente, estamos hablando de personas que tienen un nivel profesional y un nivel de cualificación. Con lo cual, tienen más fácil la salida. Pero sí, sí, esta es una de las cosas que yo creo, uno de los impactos que esto va a suceder. O sea, se va a producir en emigración. Hay una cosa que habéis coincidido, Carles y Santiago. País quebrado, ¿no? País en quiebra. Pero a mí lo que me sorprende es que el propio Millet dijo el domingo que era un país en quiebra. No hay plata. O sea, que no hay plata, lo que decías ahora, todo irá peor antes de ir a mejor, os podéis ir preparando. Tendrá que hacer muchas consultas con su perro muerto a través de un medium. Pero lo que te quería preguntar es, si está en quiebra, pues solo falta encontrar un comprador, ¿no? Es el mejor momento para comprarlo. Sí, lo que pasa es que, a ver, un país, o sea, es decir, hoy en día, si estuviéramos en el siglo XVIII, te diría que sí, por ejemplo, en el siglo XVIII, XVII, tenemos casos de ventas de territorios inmensos. Por ejemplo, España vendió Luisiana, que Luisiana era un territorio español en Estados Unidos. Pero hoy en día esto es impensable. Hoy en día, a través de las finanzas internacionales, se consiguen efectos parecidos a esto. Es decir, lo que sí consigue, esto es muy importante, si consigue el gobierno actual mantener el orden interno, yo lo que sí que creo es que Argentina pasará a ser un país absolutamente empeñado y dependiente de la inversión internacional, como en muchos aspectos puede ser Grecia. Me comentaba este colega, que evidentemente, claro, él está pasando por unos momentos muy duros, ¿no? Pero él me comentaba, dice, yo me imagino a Argentina dentro de X años convertido en un país pobre asiático o africano. Pues vaya panorama. Sí, sí. Y si se consigue la paz social, si este plan de choque, digamos, se canaliza, se ejecuta, ¿cuánto tiempo calculas que podría pasar para obtener resultados tangibles? O sea, que la gente, que los argentinos vean que esto funciona. Bueno... Estamos hablando de décadas, de lustros, de años. Bueno, el presidente Milley habló de 24 meses. A mí me parece... Muy poco. A mí me parece, vamos, una posición no optimista lo siguiente. Porque los problemas de Argentina se arrastran desde hace décadas. Entonces, pensar que en 24 meses... Lo que sí que es posible es que en 24 meses se estabilice la situación. Es decir, conseguida esta paz social y que la población soporte, aguante, etcétera, etcétera, este incremento tan brutal de precios, en 24 meses lo que es la cotización internacional del peso y la posición financiera de Argentina en el contexto internacional se estabilice. Eso sí que es posible. Pues que a mí 24 meses me parece una maternidad, Santiago, para quien tenga que padecerlos. Si a una persona en situación agónica le dices, no, solo te quedan dos años o te quedan dos años más de padecer, es muy difícil. Y lo que te quería preguntar es, ¿por qué ha ganado Milley en un país culto occidental, en fin, el país de Borges, para nosotros? Es decir, muy mal tienen que haberlo hecho los ortodoxos, incluidos los economistas ortodoxos. A ver, aquí el problema de Argentina, el problema económico me refiero, de Argentina empieza en el mismo momento que desaparece la dictadura argentina. O sea, cuando desaparece la dictadura argentina, cuando se acaba la dictadura argentina, Argentina nuevamente acceda a la democracia, evidentemente. Quien tiene que ocuparse del tema se preocupa en que el ejército, hoy el ejército argentino está desmantelado completamente. Pero a nivel económico, a partir de ahí empiezan los problemas. Recordemos una frase del presidente Menem, que durante unos meses dolarizó la economía argentina. Una famosa frase de Menem que dijo, dice, estamos mal, luego vamos bien. Es decir, Argentina lleva décadas con problemas económicos. Lo que pasa es que ha habido, evidentemente, oscilaciones. Y ahora ha llegado a un punto ya de no retorno. Mira, Santiago, vale, pues aparcamos Argentina. Nos quedamos en España. Te voy a plantear un dilema, que ya no sé si es falso, si es real, pero yo pongo los datos sobre la mesa y saludamos a nuestro siguiente invitado. Tema tabaco, ¿vale? El Estado recauda, creo que son más de 9.000 millones de euros gracias al tabaco. El sector da empleo a más de 42.000 personas, es el último dato que he consultado. Y luego está lo de la hostelería, que, en fin, que se quejan, porque se pueda lo de fumar en las terrazas, prohibir y tal y cual. El tabaco provoca en España más de 60.000 muertos al año. Esas son las cifras. Ese es el dilema. ¿Cómo se gestiona, cómo casa todo esto? La parte económica te toca a ti. La parte de salud, vamos a comentarla con Vidal Barchilón, que es médico de familia y vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, porque precisamente a esta hora están reunidos representantes de este comité con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, por ese retomar la idea de que se prohíba fumar, por ejemplo, en las terrazas y en otros espacios públicos. Vidal Barchilón, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Yo no sé si el dilema es salud-economía. Hay que plantear a nuestros términos o hablamos primero de salud y luego de economía. Y así nos entendemos mejor. Bueno, como médico tengo que hablarte primero de salud, pero con respecto a la economía, quiero decirte que hay estudios que demuestran que el gasto sanitario que produce el tabaquismo es mucho mayor que lo que recauda. O sea que estamos hablando de una sola cosa. Pero, doctor Barchilón, los fumadores esgrimen a su favor que, como ellos mueren antes, lo cual es una verdad científica, pues también provocan menos gastos sanitarios. Bueno, pero lo que está publicado es que el gasto que se genera por todas las patologías del tabaco es bastante superior al gasto que recauda. Vale. Y, bueno, no solamente hablamos del problema de los fumadores, sino hablamos del problema del tabaquismo pasivo. Claro. Y, bueno, ya empiezan a haber otros problemas porque, por desgracia, el tabaco se está extendiendo a otras formas de fumar que están apareciendo, el cigarrillo electrónico que empiezan a tener problemas también de salud. O sea que hablamos de muchos problemas que indiscutiblemente hay que ponerle un tapete para tener precaución y proteger la salud pública de los ciudadanos. Doctor, desde su punto de vista, desde la óptica del Comité Nacional para la Prevención del Doguay, del que usted forma parte, crear zonas libres de humos en las terrazas, en las playas, en los coches en presencia de menores y embarazadas, a ver cómo lo digo esto, científicamente no tiene ninguna discusión, ¿no? No, no, no la tiene. Pero tiene varios aspectos, varios aspectos importantes, no solamente científicos de prevención de enfermedades. Por ejemplo, cuando hablamos de playas sin humo, hablamos de no contaminación de las playas. Tenéis que tener presente de que una colilla tarda más de 10 años en degradarse y que cada día hay más publicaciones que hablan de que es un contaminante medioambiental importante, las colillas, no digamos nada a las baterías de los ciudadanos electrónicos cuando empiecen a acumularse. Entonces estamos hablando del impacto que tiene también a nivel ambiental. Entonces tenemos que proteger todo esto y, por otra parte, hay que desnormalizar la conducta de fumar. Y, por tanto, que los adolescentes y los niños no vean normal fumar y puedan ir a la playa y a espacios libres donde la gente no fume, es importante para ellos también. Ahora mismo tenemos un dato, que yo creo que es un frente abierto directamente, que es que el 50% de los adolescentes y jóvenes fuma cada mes cualquier tipo de producto, incluyendo tabaco tradicional, claro. Exactamente. Es un dato que nos ha preocupado mucho. Fijaros que lo que es cigarrillo convencional, el dato es el más bajo de la serie. Sí, pero cuando hablamos de cachimba, eso de todo cigarrillo electrónico, el dato es el más alto de la serie, superando por encima el 50%. Luego tenemos que hablar de muchos otros aspectos a tener en cuenta y que, por tanto, por supuesto, el tema de las terrazas es importante, pero el que a nivel legal se equiparen los cigarrillos electrónicos. Doctor, ha hablado de cigarrillo electrónico, cachimba, tabaco convencional, el tabaco de liar, que en los últimos años también se consume cada vez más, por lo menos entre los jóvenes, es igual de perjudicial para el fumador pasivo, el que puede estar en la terraza sentado al lado de alguien que fuma un cigarrillo de liar que el convencional. Claro, es el mismo. Cigarrillo de liar que tampoco tú sabes qué cantidad que lleva, porque cada uno lo lía conforme a su gusto. Pero sigue siendo cigarrillo, sigue siendo una planta desecada con una serie de saborizantes y de conservantes que también se queman, con el papel, que todo eso produce una serie de aerosoles contaminantes que inhalan no solamente la persona que fuma, sino la gente que está a su alrededor. Con la primera historia siempre recuerdo con Carles, cuando estábamos aquí en esta cadena, cuando Elena Salgado y Rubalcaba propusieron no fumar en interiores, decíamos que es imposible, cómo va a haber una discoteca donde nadie fume, nadie lo cumplirá, esto es España, y eso se ha cumplido. Pero yo, doctor, le quería preguntar si están cuantificados los resultados beneficiosos de esta medida, que ya lleva más de una década. Es decir, ¿ha habido un descenso en infartos, en enfermedades también tumorales durante este periodo? Sí, sí, hay estudios, algunos muy específicos en la ciudad de Barcelona, pero hay varios donde se detectan una disminución importante de agudizaciones de enfermedades pulmonares postustivas crónicas, de la bronquitis, una disminución de cardiopatías isquémicas, y eso es algo que está demostrado en los diferentes estudios, a partir de la puesta en marcha de la ley, donde ya se puede ir a fumar en los interiores. Muy bien, Vidal Barchillón, vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, muchísimas gracias por estar en la ventana. Nada, pues un saludo y muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Y en el tema económico, Santiago, fíjate, conectando con esto que hablamos, Nueva Zelanda, esto lo comentamos aquí en la ventana, aprobó en diciembre del año pasado una ley muy ambiciosa que tuvo repercusión en todo el mundo, para que en un futuro las personas no fumen, es que tengan prohibido directamente lo del tabaco, ¿no? Bueno, ha cambiado el gobierno, han revocado esa norma, ¿por qué? Porque Nueva Zelanda ingresa en impuestos unos 2.000 millones de dólares cada año. Ese es el dilema al que me refería. Dí, dí, dí. Carlos, una pregunta o una intervención. A ver, cuando hablamos de tabaco, estamos hablando, evidentemente, de los impuestos que se recaudan vía tabaco. Y estamos hablando también del gasto sanitario, como ha apuntado la persona que ha intervenido antes, que incluso superan a los ingresos por impuestos. Pero hay otro aspecto económico que habitualmente se olvida. Es el PIB que se genera a través del consumo que se hace acompañando al tabaco. ¿Qué quiero decir? Se prohibió fumar en los bares, perfectamente. Entonces, empezaron a crecer las terrazas. Se empezaron a... Por ejemplo, en Francia, ya hace años, que en las terrazas, si no tienen un frente abierto o están cubiertas las terrazas, no se puede fumar. En París, vaya, concretamente en París. Entonces, hay una serie de elementos, sobre todo consumo, ligados al tabaco, que el tabaco, el cigarrillo, favorece ese consumo. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, la mayor oposición que, por parte de establecimientos, tipo bares, restaurantes, etcétera, etcétera, con respecto a que se prueba fumar en las terrazas, está ahí.